Hace poco salió un lateral de triple talento donde hay jugadores interesantes como Wanbisaka, Pedro Porro, Eralot Pero este aquí me pareció el mejor No chacos, no era la chica, es Danfres Carta espectacular que, bueno, seguramente alguno de verdad tapas Pero ya está por ejemplo nuestro amigo Karzob Que, bueno, personalmente es una gran carta también Karzob tiene el centro con efecto que eso también aporta mucho para lo que es el ataque Más si tienes un delantero con cabezazo o como un Giroud, no sé, por ejemplo Pero, de verdad chacos, a mí me gusta mucho más Danfres Me gusta mucho, me parece una carta mejor que Walker Y, bueno, la estadística ya está Una carta que tiene 94 de físico, chacos O sea, tiene 99 de salto que eso también es un plus De las pocas cartas que tiene 99 de salto Y miren todos los rasgos Tiene rasgo de torpedo Tiene full energy Tiene saque largo Tiene el de velocidad Tiene bloqueo Pase filtrado También tiene el centro, no lo tiene amarillo Pero lo tiene Carta con muchos Playstyle Playstyle, si se dice así Y, bueno, basta de texto No vamos a probar esta carta Ya hablaremos después Pero ahorita quiero que vean a este Dunfres Si les gusta, dejen su me gusta Suscribanse a este canal si es que no lo están Y, bueno, necesito crear este Dunfres Que, de verdad, es una bestialidad Primer equipo en full champion Ozymen de Ibala Nah, se rodeó, no creo que pase, ¿eh? De televisión No llevamos Dunfres A correr con Dunfres Muy bien Pase ¡Uhh! 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 Se nota regate ahí Igual más raro No me gusta esta cámara ¡Uhh! ¡Uhh! Tenemos rival al parecer ¡Uhh! Tenemos un Dunfres Ahora sí Con una buena cámara Así la hacemos Bueno, golazo Final Oye, rico Dunfres ¿Cómo lo atacó ahí? Oye, se lo comió ¡Ale mierda! ¡Qué parada! Es muy difícil pasarlo Es literalmente el walker De la serie A Por decirlo así, aunque sepas si estuvo horrible Lindo En verde, cuando le pegas en verde Son goles fáciles Hemos puesto 3 centrales chaco solita Y hemos puesto a todos los pies defensivos A ver que tal va como un central Al menos en 3, 3 centrales juntos Wow, Dumfries, oye Vamos, métete Métete Dumfries Métete Dumfries Métete Dumfries, penal Uy, que bien Vinny, bueno, ahora si Vinny la tiene que meter Bien Vinny Vinny, bueno Que bien Dumfries Bien Dumfries Es una muralla, es un walker A mi me encantan esos laterales A mi me encantan Pero Ya depende de los gustos 93 llegamos Hemos ganado el primer partido ¿Qué te cuenta esto de división 3? Oye División 3 es Muy buena división Y tenemos que ganar Y quisiera ganar con un gol No de Teo Hernández Obviamente Un gol de cabeza de Dumfries Con ese físico también No vendría mal Pásame Dumfries Arranca Pase Perfecto el pase Oh Pase fue perfecto Lo que pasa es que Varela no patea Ay si Para patear no Uy que buen centro Uy que buen centro era El centro perfecto Dios Ahora si Esta es mía Esta es mía Es que Que importante tener Un lateral Físico Defensivo Impasable Rápido Y que cabecee Ahí le gana a Walker Colazo ahí Los skills Metir el cuerpo Difícil meterse No con ese tipo de jugadores A Al área Eso es lo complicado Hay que saber Eso O sea Esa que es defensivo Tú no vas a hacerte a este hombre Para Meterte al área No No es imposible O sea Lo único A lo mucho un centrito Que te pueda meter por acá Como está acá Que se llama a Vinicius Pero Bien complicado Que Quieres meterte con un jugador así Más que nada es Defender y defender Y defender Y ahora Gole de cabeza Hoy No Hoy que bien Dunfrees Y ahí como las maté Importantísimo Tenía Dunfrees Acá en el Uy Mía Walker Mía Walker Es que Walker También defiende Uy que lindo gol Lindo gol De España acá Increíble Espectacular Otra vez un Fue Sí El pata rinde Muy bien Sabe cómo acomodarse Es perfecto Es perfecto A ver Esta va a ser buena Riquísimo Riquísimo Me encantó Como dije O sea Se tenía una pinta Que puede ser central También es un gran lateral Obviamente Pero bueno Se viene Vinicius Vinicius Jr Contra a Ojo Primera vez que veo Que él pasa Cómo facilita El jugador Uy Eso es lo malo Tiene dos skills Chacos Es muy bueno O sea De central Como digo Más que nada De central Solo demuestra su defensa Su defensa es muy buena Como digo He hecho Para mí es mejor Que Walker Me parece mejor Que el holandés también Más que nada Por lo defensivo Que es O sea Defensivamente Es muy bueno Como mete un cuerpo Defiende muy bien Hemos ganado Vamos a hacer Un partido División 3 Más cerca División 2 Ahora Y nada Chacos Bueno Chacos Que les había dicho Decime en los comentarios Que opinan ustedes A cual han mejorado Yo me acuerdo Que Si es que Bueno Queremos hablar Un poquito De factos Factos Y Wambisaka Por ejemplo Era una carta Que costaba 5 mil monedas Algo así Por el hype Porque podía ser Una gran carta Y ahorita debe estar Menos de mil monedas Es así Básicamente El hype Si Buena liga por ahí Pero No mejorará Seguramente A un Walker Y este Al menos Don Frez Me ha encantado Es una gran carta Quizás Lo único que le faltaría Es que tenga skills Lo único Al menos Tenga skills Porque siente igual Tosquito Como Mi amigo Walker Pero igual es una gran carta Que rinde muy bien O sea Lo importante es que rinda Y la carta rinde Y con 94 El físico Es una carta Que no sé Tienen que perder Al menos No se dice Saca if Y tendría Las mismas estadísticas Muy complicado La verdad Tenía una carta Así ahorita Estaría bastante bueno Pero Ya Si es que quieres un lateral Si te va bien Walker Si te gusta este hombre No lo cambies Yo no soy nadie Para decir que hagas algo Que no No quieras hacer Pero Es una decisión Que Tienes que solo ganar Y la carta Básica Es muy buena También Pero Bueno chicos Es una gran carta A mi me encantó Es muy difícil pasarlo No mucho lo tienen Y yo lo recomiendo Me parece a gustar este video Y seguramente Nos vemos En la próxima Un beso chicos Gracias por ver El video Adiós